de 132 Hay muchas personas que dudan de la capacidad de las mujeres en el volante ¿No es el caso con ustedes? No, no, no No, porque ahorita ya hoy es más fácil la maniobra del transporte Ya estamos hablando de autobuses sin dual Entonces ahorita aquí la persona que tenga La mujer que tenga experiencia en manejar coches sobre todo Cuando me meta de 3 toneladas o de la RAM y todo eso Yo creo que se le facilita para que conduzca un autobús Aparte de que era política de la autoridad o es De la autoridad de movilidad De que menos capacidad en los autobuses Ahorita nosotros aquí en la empresa vamos por autobuses de 33 Sería lo ideal 33, 37 asientos Incluso estamos agarrando unos de 30 por necesidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!